Buenas tardes, soy Maura Brighenti, doctora de la Universidad de Bologna y actualmente investigadora de la Universidad Nacional de San Martín. Voy a coordinar el seminario virtual de CLACSO, Desafiando las Fronteras, Migraciones, Colonialidad y Resistencias desde los Sures. En Italia, mi país de origen, pude acompañar por muchos años las luchas de los migrantes para cruzar las fronteras y poder construir libremente su proyecto de vida. Al calor de esta lucha nació la perspectiva de la autonomía de las migraciones que Sandro Mezzadra, entre otros autores, pudo desarrollar en muchos artículos y libros. En el curso vamos a proponer, en particular, un cruce entre la epistemología del sur y la autonomía de las migraciones. Queremos también hacer un recorrido entre algunos lugares materiales y simbólicos de la historia moderna y colonial y de la actualidad. Y el Mediterráneo, así como el circuito diaspórico entre América, entre África y América Latina. Por fin, queremos profundizar algunos conceptos como interseccionalidad e inclusión diferenciada y la política migratoria contemporánea, así como la lucha en torno a las fronteras. Conforman el equipo docente conmigo la profesora Karina Vidasecca, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional San Martín, y la profesora Ángel Castagno Madronal de la Universidad de Sevilla. Las invitamos a inscribirse a este curso virtual de Claxo a través de la página web donde también pueden encontrar todas las informaciones.